Es una empresa de transporte de larga distancia con habilitación nacional para hacer este tipo de viajes y internacional, lo que son países limítrofes. ¿La idea de ustedes es viajar a dónde, con este colectivo? Este colectivo, para cualquier interesado que necesite contratar servicios de transporte para hacer viajes ya sean, bueno, a destinos nacionales como son provincias limítrofes, Santa Fe o destinos turísticos o cualquier destino que necesiten visitar con un grupo de pasajeros, sean clubes, instituciones, grupos de personas. Es un coche de 62 butacas que puede trasladar a cualquier grupo de esta magnitud. Es un colectivo, semicama, ¿cómo es? Es un colectivo semicama, cero kilómetros, cuenta con bar a bordo, servicio de bar, baño, un equipo de choferes que los acompaña durante todo el viaje, bueno, y todas las comunidades que tienen un bus cero kilómetros para que el grupo lo pueda utilizar. ¿Cuál va a ser su viaje de estreno? El viaje de estreno es un viaje a lo que es el norte argentino, va a ser un recorrido por Salta, Jujuy, regresando por Tucumán. ¿Cuándo estaría saliendo? Estaría saliendo el martes de la semana próxima. El martes de la semana próxima, kilómetro 10, tiene su viaje de estreno. Así es, van a poder ver el coche por las rutas del norte del país. ¿Cómo tiene que hacer la gente para venir y conectarse con ustedes? ¿A dónde tiene que venir para conectarse, para poder alquilar, para poder pedirlo, los clubes? ¿Qué son las cosas que tienen que hacer para conectarse con ustedes? Bueno, cualquiera que esté interesado en contratar el coche, lo puede hacer ya sea en nuestras oficinas, en calle Belgrano, 1447, en el local de Planta Baja, o bien llamar al 03472-440042.